La Universidad del Zulia presenta Fuerza de fricción En este video se hará una representación de la fuerza de fricción. Los materiales a usar para la ejecución del proyecto son los siguientes. Un borrador de pizarra de 0,08 kg de masa. Esta representará nuestra partícula. Una tabla la cual simulará el plano inclinado. Un transportador para establecer el ángulo en el cual la partícula comienza a descender. Procedimiento Se tomó un ángulo de 25 grados con la horizontal. A ese ángulo, la partícula se desplazó en el plano inclinado, siendo afectada por la gravedad y su masa. Se determinaron la fuerza normal y el coeficiente de fricción para calcular la fuerza de fricción máxima. Y las fórmulas a implementar son las siguientes. Y por último, se obtuvieron los siguientes resultados.